Un joven de 18 años de edad fue asesinado por sujetos armados que ingresaron a su vivienda y le dispararon en Machala, provincia de El Oro. Según la policía, la víctima había sido testigo de un crimen. Veamos. El terror se apodera nuevamente de los moradores del sector El Coco y es que un grupo armado ingresó a una vivienda de dos pisos, ubicó a su objetivo y lo acribilló sin piedad. La familia estaba en la parte superior de la vivienda y él se encontraba abajo sentado en la sala. Ingresan, obviamente proceden a dispararle. El hecho violento se registró cerca de las 19 horas del pasado domingo 10 de septiembre. La magnitud del atentado movilizó al personal de la Policía Nacional hasta la escena donde se cometió el crimen en busca de evidencias incriminatorias. Y en el interior del inmueble es lo que encontramos los ocho ya indicios balísticos a la altura de diferentes partes del cuerpo. La víctima del ataque armado fue identificado como Marvin Alexander Galarza Suárez. Según el jefe de policía, el ahora oxiso habría sido testigo del asesinato de Cristian Intriago Vélez, crimen que se registró la tarde del mismo domingo en la Ciudadela del Seguro en Machala. Y al parecer cuando atentaron contra el otro sujeto, él pudo salir en la moto y creemos que esas mismas personas son las que ingresaron acá a este sector. Las muertes registradas el fin de semana mantienen en su sobra a la población orense que ya no tienen tranquilidad y viven con miedo e incertidumbre de no saber dónde o quién será la próxima víctima de estos asesinos. Informó Richard Ceballos.